A raíz del precio del dólar que hoy se cotizó durante varias horas a 5 mil 100 pesos, los costos de los tiquetes y los hospedajes seguirán subiendo, advirtió la Asociación de Agencias de Viajes. Según Migración Colombia, los destinos internacionales con mayor tráfico desde el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro durante la temporada decembrina, hace un año, fueron Miami, Cancún y Ciudad de México, situación que podría cambiar ante el alto precio del dólar. Hace mucho más costoso los viajes al exterior y también hace costoso los viajes dentro de Colombia porque los insumos de las aerolíneas, el combustible y demás, pues están dolarizados. El plan que te costaba, por ejemplo, mil dólares, sigue costando mil dólares, por poner un valor, pero antes nos costaba 3 millones 700, hoy nos vale 5 millones 100. Entonces la gente se frena un poco en comprar un paquete con esta devaluación del peso. Al mismo tiempo, los hoteleros aseguran que los extranjeros que vengan al país tendrán que pagar más, haciendo un poco menos competitivos destinos como Medellín, porque si el dólar no baja para fin de año subirán de nuevo sus tarifas. Hay otros inconvenientes con el alza del dólar, las tarifas de los hoteles deben incrementarse, ¿por qué? Porque algunos de los insumos que se utilizan en los hoteles obviamente se importan y por este motivo deben también subir esas tarifas. Las proyecciones de Migración Colombia señalan que en diciembre 3,5 millones de colombianos viajarán al exterior, mientras que en enero serán unos 3,3 millones más, pero las cifras pueden variar por el alto valor del dólar. ¡Gracias!